En los pasillos de la villa se comenta Que el pibe cantina Se ganó la lotería Ya no pasea con su bici dispintada No usa su obra Zapatillas desatadas Tijeras de elegante Todos lo verán Cruciendo su boleto Ese pibe anda bien Pibe cantina Que te la das Si sos un laucha, burcho y aragán Las chicas del barrio Te gritan pasar Dale guachín Sácanos a pasear Pibe cantina Que te la das Si sos un laucha, burcho y aragán Las chicas del barrio Te gritan pasar Dale guachín Sácanos a pasear Pibe cantina Que andas con el tupé Lentes oscuros Ay como te ves Anillos de oro Los cadenas también Ya no sos el mismo Dejaste de poder Comatela Pibe cantina Pibe cantina Pibe cantina No 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 ¡Gracias!